Hablan de un amor alucinante Tan hermoso y tan honesto Que se exhibe donde quiera Dicen de ese amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor más grande que el amor Tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo Que sopra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que no quema Hablan de un amor casi imposible Excitante e impredecible Que acaricia y atropella Dicen de ese amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor más grande que el amor Tan grande que es mi estrella y mi bandera Lo nuestro es un amor que es tan profundo Que asombra al mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego que no quema Lo nuestro es un amor Para la historia Lo nuestro es un amor